Gracias y me encuentro con el gran abanderado de San Miguelito, mi querido alcalde Cumberbatch, ¿cómo está? Bien, bien, muy contento al ver que toda nuestra gente de San Miguelito ha salido a disfrutar este desfile. Como puedes ver hay muchos niños, muchos jóvenes, muchas familias. Bien ataviados y a pesar de la lluvia siguen aquí. No, la gente no se ha movido, nos cayó una lluvia a todos, pero yo creo que esto es lo que nos distingue como panameños que le damos honor a nuestros símbolos y a nuestras fiestas patrias, le damos el lugar y no importa la lluvia, los inconvenientes, aquí estamos para celebrar. Eso. En San Miguelito siempre llueve. Y lo importante es que usted como abanderado del 10 de noviembre, los santeños lo quieren mucho a usted. No parece muy santeño. No, no, en verdad no. Pero hay cariño. Parezco más de Colón. ¡Colonense! Pero soy panameño 100%. ¡Guau! ¿Cómo así? Bendición que tenemos los panameños es que somos un crisol de raza. Es verdad. Somos de todos y todos somos panameños. Esta bendición no la tienen todo el mundo. Tú vas a China y todos son de ojos rayados. Vas a África, todos son negritos así como yo. Una vez fui a África, quiero que sepa, me sorprendí porque me vi como multiplicado en un millón. Entonces, orgulloso de ser el abanderado hoy. Estoy muy orgulloso. La asociación santeña quiso distinguirnos y nosotros, por supuesto, que aceptamos el privilegio. Pero más que esto, el compromiso que tenemos como alcalde de instrumentos de cambio en nuestro distrito. Yo me he hecho el firme compromiso de no terminar mi gestión sin dejar huellas. La descentralización ha ayudado mucho al distrito de San Miguelito. Por supuesto que ha ayudado mucho, aparte de que también hemos hecho lo propio, incrementado los ingresos municipales, que antes eran de 5 millones, 6 millones que se recaudaban. Hoy estamos recaudando más de 18 millones de dólares. ¿En serio? Con eso estamos haciendo las obras que podemos hacer y que logren causar un impacto en la calidad de vida de nuestra gente. O sea, que para el 2019 venimos fuerte a seguir dejando bella. Mira, 5 años no es suficiente para serles honestos. No podemos cambiar un abandono de tantas décadas, ilustros. Pero si los residentes de San Miguelito así lo sienten y consideran que mi trabajo ha sido bueno, poder continuar haciendo este trabajo porque creo que se necesita para nuestro distrito. Ahora, terminando, me gusta que usted regala banderitas, pero usted no te está poniendo nombre a nada. Eso me gusta. Bueno, esa es la idea. Yo creo que lo importante es resaltar el nombre de Panamá y no cualquier nombre.